Allá en la esquina, iba hacia el parque de Mayo y bueno, el día 20, 25, más de eso no, veo que viene un auto a alta velocidad, cuando lo veo así que se abre, se venía para mi lado, miro, lo tiro a tirar el camión al costado y el muchacho venía con ojos cerrados, lo único que vi. Y después, bueno, el impacto. ¿Estaba dormido? Sí, yo lo vi con ojos cerrados, venía con ojos cerrados. ¿Y cómo golpeó? Porque impactó también contra el otro auto. Claro, porque el impacto, al chocar de mi lado, el auto saltó y bueno, y chocó el otro auto que estaba ahí al costado. ¿Cómo está el otro conductor? No sé, porque lo llevaron al hospital, nos están esperando los partes médicos. ¿Estaba inconsciente? Tenía, sí, estaba inconsciente, pero bueno, no tenía el cinturón puerto, tenía fuerte dolor en el pecho y bueno, no sé. ¿Usted cómo se encuentra? Y yo, mira, lo único que me ha fracturado en la mano, porque justo atiné, ya le digo, a tirar al costado, me agarré el volante y bueno, lo único que tengo, no sé si debe tener una fractura en la mano. Hay susto también, ¿verdad? Y después el susto, sí.